Si eres mujer o hombre que tiene algún complejo, está rellenito o no le gusta algo de su cuerpo, esto es para ti. Y si no lo eres, seguro que conoces a alguien que le puedas enviar este mensaje y le puedas ayudar. Seguro. Y este mensaje va para todos ellos. Si estás rellenito y quieres quedarte más delgadito para gustar a chicos o chicas, estás muy equivocado o equivocada. Y os lo digo por qué. Porque tú no tienes que hacer nada para que ese chico te quiera. Porque si algún día quieres encontrar el amor de verdad y verdadero, tienen que fijarse en cómo eres. Y si no se fijan en cómo eres, es que no es para ti. ¿Para qué lo quieres en tu vida? ¿O para qué la quieres? ¿Me explico? Porque al final todo el mundo envejecemos. Yo envejezco. La gente envejece. Y es para eso la vida. ¿Quieres compartirla con alguien que se fije en tu estereotipo? Y que luego el día de mañana cuando estés enfermita o enfermito y te pase algo y necesites de su mano. No la tengas. Porque de repente ha encontrado otra persona que puede resultarte un poco atractiva. Recordar que todas las relaciones empiezan súper bien. Y súper fuegosas. Al tiempo hay que mantenerlas. Porque es así como lo hemos hecho. Pero ¿sabes el problema aquí cuál es? También hay otro problema y tienes que metértelo tú en la cabeza. Tanto si estás bien o como si estás rellenita. Tanto si estás tú con tu cuerpo a gusto como si no. Metero este mensaje en la cabeza, chicos y chicas. Tenemos aquí un problema. Y es el estereotipo que tú también quieres buscar. Aunque está rellenita, vamos a poner una chica y quiera adelgazar para verse bien y que gustaran los chicos. Esa misma chica también le gustan los chicos delgaditos o fibrosos o así morenotes. Quítatelo de la cabeza. Al final eso no te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz porque realmente, te lo digo en serio, la cosa no está en un físico. Los físicos se van. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Quieres un amor verdadero y sincero? Aunque, pues eso, te haya enamorado de su personalidad, su forma de ser, sus ojos, cualquier cosa. Que a lo mejor no es el hombre perfecto. No lo hay el hombre perfecto, no lo hay ni mujer tampoco. Porque mujer, por muy bonita que sea por fuera, tiene que tener mil talas por dentro. Y las personas, o al revés, o todo de una. O ni una ni otra. Porque es que al final somos diferentes. Lo que nos diferencia es que cada uno de nosotros tenemos un gusto. Y seguro que estás predestinada para alguien. Estás destinada porque al final tenemos un hilo que nos conecta. Es verdad. Entonces, no te hagas prisa. Ese paciente. Las prisas, ¿sabes a qué llevan? A tropezones. A caerse al suelo. A ir rápido y pum, y caerte. En cambio, cuando se va sobre seguro, despacito, llegas a la meta. Sin caerte. Hay gente que se cae muchas veces y se cansa. Y se hace daño a las rodillas. Y al final no creen que va a llegar porque se ha caído muchas veces. Y eso les ocurre a muchos que estéis viendo este vídeo. Así que, por favor, yo creo que este mensaje se debe de compartir con los que quieres. O contigo mismo. Así que, chicos y chicas, más amor. Pero amor sincero, corazón. ¿Qué os parece? Besitos. Cuidaros. No me deja grabar. Que tienen complejos de cualquier tipo. Lo de rabo, ese pico. ¡Oh, qué rabo! Mira qué amor. Este es amor verdadero, ¿eh? Un besito, ¿me das otro besito? ¿Qué pasa, mi chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Este es amor verdadero, total. Ete... Tener... 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 ...